Sí, el día de ayer, en hora de la madrugada, el personal de esa comisaría de la Orde procedió a dar cumplimiento a una orden de detención emanada por Fiscalía de Intuición Belville a raíz de una denuncia de violencia familiar efectuada por una femenina de 41 años de edad en contra de su expareja de la misma edad quien fue detenido y alojado en sede de alcaldía de esta departamental por los délitos de desobediencia a la autoridad, violación de domicilio, lesiones leves calificadas en concurso real. También el día de ayer, alrededor del mediodía, personal de la División de Inteligencia Criminal de esta ciudad procedió a realizar tres allanamientos en razón de dos denuncias efectuadas en la sede de unidad judicial, una realizada por la cerealera del Carmen Cereales y otra por un vecino a quien le habían sustraído unos bidones descombustibles. El primer allanamiento se realizó en calle Carlos Maineros el cual arrojó resultado positivo con el secuestro de un teléfono celular. El segundo allanamiento se realizó en un pasaje interno de barrio Villa Carlitos el cual arrojó resultado negativo y el tercer y último allanamiento se realizó en calle Guillermo Roldán al 1700 arrojando resultado exitoso procediendo al secuestro de dos bidones de combustibles. Todos estos efectos fueron puestos a disposición de Fiscalía de Introducción de esta ciudad. Se identificaron los moradores de los tres domicilios pero no hubo personas aprehendidas.